...en suerte de vultos, impuesto total 2100, 30.000. Lentamente el Sardin se pone en marcha para manejarle el camino a los transportes ocupantes. El piloto de distancia con su acorrección, ética espada, chile, espania, saludo de estar con ronda de suelta. La ética de la crisis del mundo, tercero el corazón. La lógica. Sí, papá, es rico para mí. ¿Ya mi papá? En el cuarto, no sé, el estirete, ese es el quinto, el auto set. Los pares están trabajando con el contacto con los últimos 700 metros de carrera. Al mando de la delantera, lo viene haciendo al avión kinética. En la segunda ubicación, Daniel Durán, la dice con espada chile. En la tercera ubicación, lo viene haciendo corazón. En la cuarta, lo hace Estonia. En la quinta ubicación, Ayrton Senna. En la sexta, cuarta, diferente de su reprisa, Esparto. Los sextos, claro, van a tomar contacto con el codo. Firmen, la mamá y lo viene haciendo al avión kinética. En la segunda ubicación, lo hace espada chile. En la tercera colocación, lo viene haciendo Ayrton Senna. Nueve de la carrera, por el lado externo de la pista. Esparto, todavía en voz, a los puestos, a las ropas, por el centro de la pista. Por el lado externo de la pista, busca tomar adelante Esparto. Por el lado externo de la pista, se resiste a Etika, por el centro de la pista. Esparto, 300 metros finales. Al, por esparto, con drogas etica. Más, lo fuera, lo viene haciendo esparto. Por el lado externo de la pista, por el lado externo de la pista, 150 metros finales. Etika, la mamá y lo viene haciendo esparto. Más, otra, va a salir con Senna. Pocos metros para el disco. En la mamá y lo hace espada chile. Por dentro, la vacía ética. Más, otra, va a salir con Senna. Pocos metros para el disco. En la mamá y lo viene haciendo esparto. En la segunda ubicación, lo viene haciendo Etika. Pocos metros para el disco. Se va alcanzando la mamá y lo hace espada chile. En el cinco, sobre el cuatro, dos, tres, seis. Uno, siete. En la mamá y lo hace espada.